Ent vampiro Un saludo El canasto, César Este partido Amec Hiddle pasa Otra vez Edito Lazario Tapado esta vez, Edito Lazario Edito Lazario Este es el final de los muñequitos 33-23 partidos, 3 minutos 40 segundos El MVP con la pelota La puso alto y cruzó el canasto Ese muchacho le dicen a él El coloteo tapado en los cielos Con la pelota A todas más que en el Firo No, pero esta buscando el Firo ¡Dios mío! El Firo esta buscando y hay tiempos reales Gaby Se decide a penetrar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cero con el balón Los pasos se le escapó la puso alto El cuento el canasto ¡Ay! ¡Vamos allá! Los reales ganando este partido 66-53 ¡Ay va! El Adi, el Adi, ¡Ay! Ok, el bomba ¡Vamos allá! Con el Adi la puso alto MB! Y la puso alto Finalmente Flugues con el felices Que saldió la puso Promoc Stephen Juntos Los あdi unión